La familia Bennett viaja a Tailandia para sus vacaciones de Navidad, sin saber que unos días después un potente tsunami azotará la costa del sureste asiático y sus vidas correrán peligro. Por eso hoy, lo imposible. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar al canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia real de una de las tantas familias que se ve afectada por un fuerte tsunami que en el 2004 azotó la costa este de Asia, dejando casi 300.000 víctimas entre heridos, muertos y desaparecidos hasta el día de hoy. La película comienza en un vuelo común y corriente en el que viaja la familia Bennett, y donde vemos a Henry hablar con su esposa María sobre si activaron la alarma de seguridad de su casa antes de salir, ya que él insiste en que no lo hicieron. Luego comienzan a sentir fuertes turbulencias y aunque María se nota bastante asustada, su hijo mayor Lucas parece divertirse al verla así. Horas después llegan a una isla en Tailandia en víspera de Navidad, y al llegar al hotel nos enteramos que Henry trabaja por una gran empresa japonesa, y que María es médica pero decidió no ejercer para dedicarse a sus hijos. Esa noche los huéspedes del hotel lanzan globos de los deseos para celebrar la llegada de la Navidad, y al amanecer los chicos recorren un camino de monedas hasta encontrar los regalos de Santa. Luego continúan sus vacaciones haciendo planes en familia que parecen ser muy divertidos, hasta que al día siguiente Henry le cuenta a su esposa que recibió un email de su trabajo y sospecha que lo despedirán. Entonces ella le dice que está dispuesta a trabajar de ser necesario pero tendrían que regresar a su país. En eso Henry decide dejar las preocupaciones a un lado y se va a jugar con los chicos a la piscina, cuando de repente comienza a sentir un fuerte viento y un temblor que hace que todos se queden paralizados, y de la nada una gigantesca y fuerte ola azote el hotel, y se lleva todo a su paso incluyendo a los Bennet y los demás huéspedes. No se sabe cuánto tiempo pasó pero luego vemos a María que se sostiene de un tronco mientras llora desesperadamente, y en ese momento ve a su hijo Lucas que está siendo arrastrado por la corriente, así que sin pensarlo se suelta para ir por él pero la fuerza del agua la hace perder el control. Luego Lucas logra sostenerse de una valla y cuando ve que su madre está siendo arrastrada decide soltarse, y termina montándose a un colchón cerca de ella, y cuando María intenta subirse la fuerte corriente lo separa haciendo que se pierdan de vista, entonces Lucas ve venir otra enorme ola que destruye árboles y postes de electricidad arrastrándolo nuevamente, hasta que se detiene en un pequeño muro para llorar porque perdió a su madre, pero a los segundos la ve casi desmayada y logra reencontrarse con ella. Al rato descansan en un tronco caído mientras Lucas llora de miedo, pero logran reponerse rápidamente porque para estar a salvo deben salir del agua, así que comienzan a caminar y cuando Lucas ve unas fuertes heridas en el muslo y en el pecho de su madre queda muy impresionado, por eso María decide ir detrás de él y al rato busca la forma de hacerse un torniquete para frenar el sangrado, después de esto escuchan el grito de un niño que pide ayuda y aunque ella quiere volver para ayudarlo, Lucas le recuerda que no tienen tiempo y es arriesgado, entonces tienen una pequeña discusión pero termina llegando al acuerdo de ayudar al niño, aunque sea en memoria de sus hermanitos, y ahí conocemos al pequeño Daniel que está cubierto de ascombros, rápidamente Lucas logra rescatarlo y lo carga en su espalda, para avanzar hasta un árbol que trepan con el fin de resguardarse de otra posible ola, y mientras están ahí comparten una gaseosa que Lucas se encontró intacta, y empiezan a encariñarse con Daniel, ya que después de todo están tratando de sobrevivir juntos, pasan unas horas y a lo lejos ven venir un grupo de personas de la isla que buscan ayudarlos, y que deciden llevarlos con ellos, en el trayecto vemos a María gritar de dolor y por momentos parece que la perdemos, pero logran llegar a un pueblo en donde un grupo de ancianas la limpian y la avisten para llevarla a un hospital, así que toman una tabla para utilizarla como camilla y Lucas le promete que no la dejará sola, estando en el camión ella pregunta por Daniel pero su hijo dice que lo perdió de vista, y ya es muy tarde para buscarlo porque el auto arrancó, en el camino Lucas ve a algunas de las víctimas que dejó la tragedia y al llegar al hospital ve que el sitio se encuentra colapsado, pero María es llevada a una habitación y estando allí le pide a su hijo algún antibiótico, ya que se siente muy mal, el chico intenta buscar algunas medicinas pero no puede entender las etiquetas porque están en tailandés, y en eso llega un hombre que le inyecta algo a María y comienza a curar sus heridas mientras ella grita de dolor y su pequeño hijo no soporta verla, más tarde vemos que se recuperó un poco y se encuentra más tranquila, entonces aprovecha para preguntarle a su hijo de qué color está en su pierna, y él le dice que está roja, lo que es buena señal porque sería peligroso si cambia de color a morado, juntos comen una mandarina y María intenta conversar con la paciente de al lado, pero cuando Lucas le ofrece un poco de fruta vemos a la mujer escupir sangre, al igual que María que también vomita una enorme planta que se había tragado, al rato Lucas va a ayudar a la gente del hospital tal como su madre se lo pidió, y de esta manera conoce un hombre de Suecia que está buscando a su familia, así que el chico recorre el hospital y otras personas con las que habla le piden el mismo favor, por esto comienza a hacer una lista con los nombres de los desaparecidos, y luego de recorrer el hospital encuentra al hijo del primer hombre, Con mucha emoción lo abraza y va corriendo a buscar al hombre sueco para reencontrarlo, y con esta felicidad regresa con su madre para contarle lo que pasó, pero al llegar a su cama se da cuenta que María no está, y Lucas comienza a llorar desesperadamente por lo que una enfermera se ofrece a ayudarlo y lo lleva a un pequeño refugio, estando ahí Lucas aprovecha que la enfermera está distraída para ver un expediente y encuentra fotos de los fallecidos, así que termina pensando lo peor sobre su madre, y cuando la enfermera regresa solo le pide sus datos para colocarle una etiqueta que lo identifica con su nombre, y rápidamente se va dejándolo solo, al otro lado de la isla vemos una persona que camina en medio de escombros y poco después descubrimos que es Henry, buscando sin parar a María y a Lucas con la esperanza de encontrarlo, y al cabo de unas horas llega a las ruinas del hotel en el que se hospedaban, en ese momento un hombre lo saluda desde el techo diciéndole que unos camiones lo llevarán a un refugio, y busca a sus dos pequeños quienes también han sobrevivido gracias a algunos árboles, más tarde Henry le dice a Thomas que seguirá buscando a Lucas y a María, por lo que él debe irse con su pequeño hermano al refugio en las montañas, mientras él se quedará unos días más, al rato las personas están siendo evacuadas y Henry le pide el teléfono prestado a una pareja que no parecen estar tan afectadas por la tragedia, pero el hombre se niega a hacerlo y dice con mala actitud que le queda poca batería, entonces decide subir a sus hijos en el camión y se despide de ellos diciéndoles que los verá en la mañana siguiente, sin tener saber que tan cierto era, y valientemente continúa recorriendo el lugar en medio de escombros y oscuridad, luego de unas horas llega a una carretera en donde un hombre se ofrece a ayudarlo y lo lleva a otro refugio, estando ahí conocen a otras víctimas del tsunami, incluyendo un alemán que le cuenta que perdió a su esposa y a su hijita de dos años que estaban en la playa al momento del desastre, este hombre le presta su celular aunque está ahorrando la batería por si se comunica a su familia, y Henry llama a su suegro para decirle que solo encontró a Thomas y Simon, pero no sabe dónde está María y Lucas por lo que comienza a llorar desconsoladamente hasta colgar la llamada, pero el alemán le ofrece el teléfono de nuevo y acepta llamar a su suegro para tranquilizarlo, diciéndole que no sabe cómo pero va a encontrar a su esposa y a su hijo, y al cortar el alemán se ofrece a acompañarlo, mientras tanto en el refugio de la montaña Simon y Thomas conocen a una viejita que le señala a las estrellas, y les cuenta que algunas de ellas están muertas, pero aún así su lola llega a todos siendo uno de los misterios más hermosos del mundo, de vuelta al hospital, la enfermera lleva a Lucas para que reconozca algunas pertenencias de su madre como si hubiera muerto, así que el chico toma las cosas en sus manos pero el miedo lo confunde y no puede hacerlo, entonces la mujer lo lleva a otro lado y ahí encuentran a su madre moribunda, ¿dónde diablos estabas? se abrazan con mucha emoción y la enfermera le cuenta que hubo un error al etiquetar su nombre, por lo que creían que había muerto, pero a pesar de estar viva sigue estando gravemente herida porque perdió mucha sangre en una cirugía que le hicieron, y pronto debo volver al quirófano para salvarse, mientras tanto Henry y el alemán siguen buscando a su familia pero obviamente sin buenos resultados, y estando en la calle se topan a la mujer que iba con sus hijos en el camión de refugio, pero ella le dice que no saben dónde están los chicos porque no le permitieron estar con ellos, y rápidamente se va, resulta que los pequeños Thomas y Simon están en otro camión repleto de niños y con un destino incierto, al mismo tiempo Lucas reconoce en el hospital a Daniel que está muy feliz por haberse reencontrado con su padre, y al regresar con María ella le pregunta nuevamente sobre el color de su pierna, y aunque su cara diga lo contrario Lucas le dice que sigue roja, pero rápidamente busca a la enfermera quien le dice que llevarán a su madre a otra cirugía, luego vemos a Henry recorrer varios hospitales en un camión y le pide el favor al chofer de esperar los 5 minutos mientras busca de nuevo a su familia, y el alemán le anota los nombres de la suya en un papel, al mismo tiempo Lucas va por algo de tomar para su madre y cuando está sola María parece reconocer a su esposo a través de un reflejo en el vidrio, pero no tiene fuerzas para llamarlo, entonces Lucas sigue recorriendo el hospital y le parece reconocer a su padre en un piso más abajo, así que corre rápidamente por el hospital pero al salir no lo encuentra porque hay mucha gente, justo en ese momento el camión de niños en el que va Simon y Thomas se detiene afuera del hospital y el chico más pequeño se baja, porque no aguanta las ganas de hacer pis, y su hermano va tras él mientras que Lucas pasa corriendo detrás de ellos sin verlos, luego Henry regresa al camión porque no encontró su familia y cuando el chofer intenta arrancar el auto no enciende, entonces Lucas sigue recorriendo las afueras del hospital gritando con la esperanza de ver a su padre, en ese momento Thomas y Simon reconocen su voz y comienzan a llamarlo, y así ocurre una de las escenas más esperadas y conmovedoras, cuando los tres hermanitos se reencuentran y se abrazan, a los segundos aparece Henry entre la gente y a lo lejos reconoce a Lucas, así que comienza a gritar su nombre y ambos corren para abrazarse, entonces la segunda escena más esperada y conmovedora ocurre con el reencuentro del padre y sus hijos, mientras que el alemán ve todo desde el camión y le dice al chofer que arranque porque no deben perder más tiempo, poco después Lucas lleva a todos con su madre y oficialmente se reencuentran, pero María se siente muy mal y le dice a su esposo que ahora que han regresado ella podrá descansar porque se está muriendo, luego se la llevan a cirugía y mientras esperaban Lucas le confiesa a su padre que hay algo que no le dijo a su madre, pero que ella debe saberlo, mientras María se encuentra en una sala de espera vuelve a ver al paciente que era su vecina al llegar al hospital, la mujer le dice que también tiene una familia y que las fuerzas que la mantienen viva son para verlos de nuevo, y cuando intentan tomarse de las manos la mujer es llevada a cirugía, al rato es hora de la operación de María y aunque teme no despertar de la anestesia decide arriesgarse, y cuando se duerme comienza a revivir cada uno de los momentos que sufrió durante el tsunami, pasan algunas horas y Lucas despierta temiendo lo peor, pero Henry le dice que la operación salió bien y que es hora de volver a casa, luego son recibidos por los agentes de su aseguradora que los llevará en un avión a Singapur para que María tenga la mejor atención médica, mientras recorren la pista para subir al avión ven cientos de cadáveres en el piso, y una vez dentro de él Lucas se acerca a María para decirle que vio a Daniel con su padre y que estaba muy feliz, entonces el avión despega y Lucas se quita la etiqueta con su nombre, mientras Henry descubre que el papel donde está anotado el nombre de la esposa y la hija del alemán, es el mismo que la mujer que le había dejado para decirle que estaría en la playa al momento del tsunami, todos están un poco asustados mientras viajan y luego el rostro de María se llena de dolor y lágrimas por la triste experiencia que han tenido, y porque a través de la ventana ve el estado actual de la isla luego de la tragedia, esto fue lo imposible, no olviden comentar que película le gustaría que resuma, darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!